Se mete el Tudor X, tiene planes, apalece para los colegas ¡Eeeel! 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 ¡Vamos el Tudor X! ¡Enveje, se mete a la zona de la esquina! ¡Excelente! ¡Muy bien el Tudor X! arcando su propia huella ¡Adiós, señoras y señores! ¡Haciendo con esta! ¡Rendido! ¡Totalmente rotido! ¡114! ¡En las cataratas de las piezas! ¡Adiós, señoras y señores! ¡Adiós, señoras y señores! ¡Sueve, señoras y señores! ¡En su! ¡Eso! ¡El cuero prendido! ¡De la altura! ¡Adiós, señoras y señores! ¡En el profesional de piloto, Arturo Ramírez! ¡Colorete de grande! ¡Grande Colorete! ¡Colorete! ¡Se levanta hacia las piedras ahora por la zona de la bajada! ¡Esta fue la curva! ¡Llega a caer a la moto! ¡Colorete fue de remontar! ¡Se cruza por ahí una culebra! ¡Esta rápidamente por esa zona venidosa! ¡Esta culebra! ¡Se vio de un desplomento de la ampula! ¡Trasa de asustarlo! ¡Vamos a ganjar el duro del Perú! ¡Garen duro del Perú! ¡Atención, 1-21! ¡Con la técnica, Guerrero! ¡Con la técnica, Gladiador! ¡Vamos! ¡Desanime, Samantha! ¡Con la actualidad! ¡Concéntrate! ¡Pasó Carrafal! ¡Pasó Colorete! ¡Ahora se toca aquí! ¿Ok? ¡Retrocede un poquito! ¡Y vuelve a intentarlo! ¡Sí se hace! ¡Es el canal de Chucu de Javichu Internacional! ¡Miren acá! ¡Viene por acá el 1-21! ¡Miren a los15! ¡V defienden chavaleta! ¡Gracias a los amigos de JMX! ¡Gracias!